Manda la campana amigos, estamos en otro combate y está Erick Puitrago ante Jocelyn Rivera Así que Erick Puitrago y Jocelyn, derecha del muchacho Rivera a la humanidad de Erick Puitrago Derecha que conecta ahí el caso de Erick Puitrago amigos ante Jocelyn Rivera Así que desde el Ignacio Nicaragua, sigue en la acción del deporte, aquí el boxeo 82 libras Le dice Don Onofre que este combate Erick Puitrago ante Jocelyn Rivera Así que primer round amigos, le dicen a Jocelyn, derecha, 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 derecha Ante Erick Puitrago, ha finalizado amigos este round número uno En el segundo round de las acciones, ahí está Erick Puitrago amigos Ante este muchacho Jocelyn Rivera Le dicen a Jocelyn Rivera, golpe recto, pero conectó muy bien a la derecha ahora Erick Puitrago Ahí a Jocelyn Rivera Se mueve como a la izquierda, pero se mueve muy bien el caso de Erick Puitrago amigos Estamos aquí desde el Ignacio Nicaragua Y tienen los brazos bajos esperando que tire un golpeo Van a la derecha ahí ahora de este muchacho Erick Puitrago ante Jocelyn Rivera, Jocelyn Derecha de Jocelyn Rivera, 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 Joc Bueno la pelea se va a acabar ya Último round Eribo y Trago Ante Ioxan Rivera Le dicen a Eribo y Trago No te quedes, no te quedes Le dicen al niño que tiene camisola blanca Y Oxan Rivera tiene calzoneta amarilla con negro Le envía en una esquina de otra a Ioxan Rivera Y ahí con Teo para Chacho, Huitrago Buena variedad Ioxan Un poco más alto Ioxan No sé cómo está lo del peso, ¿verdad? Pero yo decía un número 82 libras Ya la pelea va a terminar, amigos Ha finalizado el combate, amigos Así que vamos a ver quién se lleva el combate Muy buen round para Ioxan Rivera, amigos Vamos a ver quién se lleva el combate Bien para Ioxan, Ioxan, ¿qué es ahí? Muchas felicidades, muchas felicidades Saludos a Ioxan Rivera Así que muy bien Así que muy bien para la escuela de Tipitapa Bárbaro Ioxan Rivera, amigos, ganó 3-0 Gracias por ver el combate Gracias por ver el combate